Se les acabó el temor de que el camino donde transitaban sufriera derrumbes. Los trabajadores de la comuna capitalina redujeron las pendientes y colocaron concreto para estabilizar la zona de la comarca San José de las Cañadas. Se están interviniendo cuatro cuadras en este punto, las cuatro cuadras conocidas como la pata de pollo, el sector más vulnerable tanto a derrumbes como a inundaciones, con una inversión que supera los 7.7 millones de Córdoba. Ante la entrada del invierno están completando las principales obras de drenaje de Managua, que tienen un 80% de avance, y el plan invierno que lleva un avance del 99%. Estamos haciendo un esfuerzo, tomando en cuenta que las lluvias mueven la basura de un lugar a otro y requiere hacerse limpieza, entonces está concentrado en diferentes puntos de la ciudad. Igualmente las micropresas que fueron limpiadas con estas primeras lluvias se acarrea basura y sedimentos y podemos hacer un segundo esfuerzo de limpieza. La obra en desarrollo se ejecuta con el Plan de Inversión Anual 2021, con el objetivo de reducir los puntos críticos por inundación o derrumbes. Hoy hicimos un recorrido muy temprano, ya identificamos un punto que nos ayudaría a reducir sustancialmente aguas, a captar aguas, y ese tipo de visitas es la que aprovechamos, además de poder evaluar los avances de la misma, poder ver en perspectiva cuáles son las obras que seguirían las siguientes etapas de este mismo proyecto. Este proyecto tiene más del 75% de avance y están trabajando en obras adicionales, como andenes, para la circulación de los peatones. Tania Joya, TV Noticias. TIA Joya Tania Joya ¡Gracias!